Música El jurado, tras la votación correspondiente, acuerda el pase a la fase final de las siguientes murgas. Pasa a la final Para intentar revalidar el primer premio de interpretación, los lagañosos. Pasa a la final La Murga Chachotú Las traviesas Los nietos de Sarimanches En la final del próximo sábado, sí estarán los serenquenquenes. Aprovechando que vienen a buscar un premio de vestuario, las despistadas Los tuitis Y último, el ser nombrado como finalistas Y como se llama esta murga ¡Chancleta! El primer premio de vestuario Va para la murga Del rico de San Nicolás, las Crazy Trotas Y de cuando Dicen que no me acuerdo de mi pasado Dicen que en el siglo la mundo ha cambiado Y en mi letra yo te canto Desde la Olimpiada Llega la gimnasta Nos ha pedido Ima Medina Dele al concurso más calidad Gané la plaza Copacabana Y hemos venido a estar en Canarias Y después a concursar La coreografía La coreografía Es fundamental Te pongo un ejemplo Y lo comprobarás Tengo aquí No creo que sea un lugar ¡Ah! 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 Ni tirará Va a preguntar ¿Y por qué no le dices la verdad? No te puede conducir con el brazo Así por fuera Ni tampoco ir comiéndote auditor que va Tampoco ir pensando en la nariz Para sacarte un moco Porque en Tango a los ochenta euros Es muy poco Ya no tenemos que ir El torcé Aquí nos dejo Queremos salir A Ecologi y te acostejo, si quieres venir, disfraza, deben a bailar en esta noche, haz como yo y en tu casa deja el coche. No tengo valor a ni los conductores, pues yo lo siento señor. Para ser internacional el próximo año, en tu lado jugará para seguir bien. Soy melindroso, hoy melindroso moriré, con esta gente yo he crecido y creceré. No me importa confesarlo, nueve meses ensayando, para venir aquí y verte sonreír, soy melindroso y melindroso. No te quiero contratar, porque es la negación de aquí nos dejan, pues las bases no nos dejan a nadie insultar. Para la primera apuesta hemos destinado un premio especial, el que siempre gana con un puesto de trabajo. Con sus 400 euros, jornada completa, no colaborar, solo al día 12 horas yo he asegurado. Y para poder ganar lo de lograr, que un negocio tenga suerte en contemplar, su currículum vitae, usted ha de entregar. Aunque sea algo difícil la verdad, pues cuando llegas a un sitio lo normal, que solo intentar dejarlo suena contestar. No voy a encontrar mejor manera, de gritar con todo el corazón, que mil veces gracias quiero dar, a las personas que su tiempo le dedican, a las familias que de todo necesitan, y que lo hacen sin pensar en nada más. Calidad te quiero agradecer, toda la ayuda que a este pueblo has regalado. Y a los colmillos, saca la gente, los dientes no solo están. Lelele, para, 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 lelelelele. Hoy te quiero enseñar, que hay cuentos en realidad, que son de verdad. Existen aquellos personajes, que cuando eras niño, tus padres te contaban, que los voy a enseñar. Los reyes magos, resisten, naciendo las estras a la presa, resisten, para darte en enero un regalo, que a mí me lo ha contado Baltasar. Han pasado más de diez veranos ya, construimos castillos de arena y sal, y los años han calado, cada vez tan en lo más. Ay, qué certe tengo yo, me la voy a contar, y a su novia ella dejó, por mi culpa, y ahora quiere chantalearme, con mi novia. Ay, cuántas han venido.